Garena actualiza los token FF en la tienda, así es mis amigos y por acá en este video te voy a explicar algo que nadie te ha dicho acerca de estos token FF Y pues por supuesto también llega lo que son nuevas skins con temática de unicornio, pues por supuesto para los chicos y las chicas por acá del video Y pues ya sabes también tenemos la llegada de unas pantuflas super espectaculares, todo esto y mucho más Entre ello también acerca de por qué nos bajaron de nivel el clan y si lo van a subir Dale like al video, suscríbete que comenzamos, meta 500 likes, será que llegamos? ¡Vamos la prueba! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Quiero que me cuenten acá abajo en la cajita en los comentarios Primero que nada si ya les cayeron lo que son las recompensas de invitar a un viejo amigo Y sean bienvenidos a un nuevo video por acá del tío SomaGamer En esta ocasión vamos a platicar acerca de que Garena lo ha hecho de nuevo Ya actualizó lo que es la skin de los token FF Si mis amigos ya ha actualizado la tienda y en esta ocasión te traigo lo que son todas las novedades Así que ya sabes suscríbete, activa la cabalidad de notificaciones que empezamos Primero que nada nos vamos por acá al apartado de tienda Y a continuación nos vamos a ir por acá al apartado de canjear Luego por acá esta sección de los token FF Igual la gente ya llegó la nueva skin de los token FF Efectivamente como yo se los había dicho ya llegó Si mis amigos Garena actualizó esta sección Y yo se los había comentado que había Garena se había equivocado Había tenido un grave error por acá en habernos colocado una skin legendaria Sin embargo Garena ha resuelto este error Y si te das cuenta ¿Qué? ¿Qué pasó por acá mis amigos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mis token FF? Miren amigos mis token continúan y no me devolvieron los token que gasté en la otra skin La skin de resplandor ardiente ¿Qué pasó? Bueno vamos a ver en esta cuenta a ver qué pasó con los token FF Vamos a intercambiar de una sola vez Y es que el día de hoy Garena ya actualizó lo que es este sistema Mis amigos ya la realizó la actualización Así de que tú dime en la caja de comentarios por acá ¿Qué te parece esta novedad del día de hoy? Porque Garena si se la rifó Ok vamos a canjear de una vez Antes de que Garena pues se le ocurra y pues elimine esto Más o menos son como 5 piezas O sea que sería 5x5 250 tokencitos O sea no es la gran cantidad de tokens FF tampoco Pero bueno Garena pues ya no devolvió los tokens que yo gasté Recuerden que esos tokens rojos los dan cuando a nosotros nos dan una cosa repetida Pero bueno la verdad pues Garena se equivocó en la otra skin Y vamos a ir a ver en estos momentos ¿Qué pasaría entonces con la skin de color rojito que estaba por acá? Bueno y nos dirigimos por acá Ahí está la skin mis amigos Díganme en los comentarios ¿Cuántos puntos le dan de calificación del 1 al 10 a esta skin? ¿Me gusta? ¿Está bonita la skin? A ver qué tal están Díganme en los comentarios Está bonita pero bueno Pues acá nos vamos en estos momentos a la parte de inventario Veamos por acá Dice que el bandido de fuego es esta skin Bueno y ahí la tenemos en pantalla Este es el bandido de fuego Pero vamos a ir a ver qué pasó entonces con la skin de color rojito Recuerdan ustedes esa skin La que todo mundo pues quería obtener y nadie podía descargarla Bueno mis amigos y como estarán viendo en pantalla dice Ok tamaño del paquete obtenido de aproximadamente la descarga Confirmar Ok gente miren 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 Acá se encuentra la skin de resplandor ardiente Y al momento al día de hoy que estamos por acá 6 o 7 7 de noviembre Si te das cuenta Pues nos dejaron Bueno nos dejaron la skin Pero nos quitaron los token FF Puede hacer de que esta skin nos haya quedado totalmente gratis Así es mis amigos Para la próxima actualización Para los próximos días que Garena mande una mini actualización Y ya la podamos usar totalmente gratis Por eso les dije yo el día de ayer Y me urgía subir un nuevo video de esto Ya que esta skin activaba efectos especiales al correr O sea que básicamente es una skin legendaria Recuerden mis amigos que esos efectos Creo que esta por acá Me voy a meter a especial Esos efectos me recuerdo yo que los trae lo que son las skin evolutivas Vean por acá Bueno de hecho pues las skin premium por así decirles Si se dan cuenta las estrellitas pertenecen a skin legendarias Y acá dice activa efectos especiales al correr Por eso les dije yo que canjearan la skin porque les iba a convenir Bueno veamos que más novedades tenemos para el día de hoy Ya que les recuerdo que el día de hoy sale la nueva agenda semanal A partir del mediodía Por lo cual te voy a pedir Busca el día de hoy nueva agenda semanal Soma Gamer Por favor porque yo estoy 100% seguro Que YouTube no te va a notificar el día de hoy Así es mi gente Así es el día de hoy llega lo que es la nueva agenda semanal A partir del mediodía Y como ya subí varios videos Lo más seguro es que no estará notificando Uno de los premios que estará llegando en la ruleta mágica Es el paquete fantasía mágica Así es mis amigos Este paquete conjunto de skin de unicornio Del género femenino Para que lo tengan en cuenta Así es de que díganme en los comentarios Cuántos le dan Cuántos puntos le dan del 1 al 10 a esta skin Ya saben que nosotros calificamos lo que son todas las skins Bueno y acá tenemos lo que es una pequeña presentación De cómo se estaría viendo en una ruleta mágica Así mismo tenemos la llegada de lo que son estos zapatos Que también es la temática de unicornio Ternura de unicornio Recuerden mis amigos que estos zapatos de unicornio Son tanto para chico como para chica Así es de que a disfrutarlos Sigamos en los comentarios si se los van a sacar o no También llega lo que es este paquete mis amigos El paquete del sueño mágico Que llega en un nuevo evento por acá De igual manera todos estos eventos Yo se los voy a estar ampliando Más o menos como al mediodía Más o menos como unos 50 minutos Estaré subiendo lo que es la nueva agenda semanal Por eso les vuelvo a repetir Busquen Soma Gamer Nueva Agenda Porque el día de hoy le estaré subiendo lo que son varios videos Por favor 100% seguro estoy De que YouTube no va a notificar a nadie Bueno y acá tenemos lo que es otro paquete también Del paquete sueño mágico Que es la skin del caballito También tenemos la llegada de una nueva mochila Con temática mágica Mochila mágica Y ahí está mis amigos para la chacalita Yo sé que les va a gustar mucho Así mismo tenemos la llegada del cuello de tortuga blanco Así es cracks El cuello de tortuga blanco estaría llegando hoy En la nueva agenda semanal Para que ustedes lo puedan obtener Si no estoy mal estaría llegando entre el 10 al 15 de noviembre Así es de que prepárense Luego llega lo que son los nuevos puños mágicos también Que son los puños de unicornio Que yo se los había presentado ya en un video anterior Que yo les comenté Que de hecho un par de creadores de contenido por ahí Les dijeron de que iba a ser totalmente gratis Pero bueno eso no llega gratis Pero ni en sueño y ustedes lo saben Bueno y podría estar llegando en algún evento de torre de tokens Que es lo más seguro para poder obtener lo que son Los paquetes de sueño mágico Que sería toda la temática de unicornio por acá el juego Luego tenemos también por acá lo que son otros sets Que se los voy a mostrar por acá ya más despacito Sería la katana fantasía de colores Que la vimos hace unos segundos Luego tenemos la llegada de una gorrita también con temática de unicornio Que esta podría estar llegando gratis en los próximos días En algún evento de recarga O en algún evento por hacer misiones Luego tenemos la pared glue de la sonrisa del caballito Del unicornio Y este estaría llegando pues en algún evento de recarga Unos 300 diamantes me imagino yo Las pantuflas que ya les mostré que estarían llegando Una ruleta mágica La camisa de unicornio que ya llegó totalmente gratis A nuestra región Recuerden que es unisex No se olviden de llevársela Y también un nuevo pañuelo pues mágico Con temática de unicornio Ternura de unicornio Bueno vamos a platicar lo último por acá Y nos despedimos Claro que si Como ustedes saben muy bien Garena Free Fire está arreglando lo que son algunos errores Pero el error que no ha resuelto Es el error de los niveles de clan Como ustedes saben muy bien Garena nos bajó hace más o menos unos dos días Nos bajó desde el nivel 2 hasta el nivel 1 Pues no nos correspondía lo que era ese nivel Y Garena nos bajó de un solo Ahora bien yo pienso que en los próximos días O en las próximas horas Garena podría estar mejorando esto Y podría estar componiendo esto Acerca de los niveles Para mientras les cuento que voy a hacer una pequeña limpieza Del clan por acá Así de que ya saben Manden su solicitud al 70870017 Que es el ID de clan De la región Estados Unidos Y si no has visto mi nuevo video Acerca del ala delta multijugador Te enseño por acá En un comentario fijado Como puedes obtenerla totalmente gratis Vemos hasta la próxima Te cuidas Adiós